Yo soy morena, yo soy la cumbia Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, si nos están viendo domingo 20 horas, o salida oficial 16.30, bienvenidos a todos, ¿ya estamos en otoño? No, todavía no, si es sábado, ¿20? No, y si es domingo 21, sí, ya estamos en otoño. Hoy estoy vestida ya, vieron que los últimos programas vengo ya con manguita, porque ya se siente el otoño, así escucho en las calles que dicen, ya se siente el otoño, claro. Y ellas están ahí, las chicas, un beso inmenso, las chicas de Intensas, sí, Intensas de Galería Solana Local 52, un beso enorme con este vestido divino, me encanta, hermoso, espectacular. Me encantó, me encantó, divino para salir, no sé, para venir al programa, para salir a tomar una merienda, para salir a tomar algo con la amiga, con el amigo. Ya estamos casi fin de mes, ¿cómo pasa el tiempo? Ya empezaron el colegio los chicos y los abuelos también seguramente se tuvieron que hacer ver, ¿no? Con las cosas escolares y eso. Y ahí están los nietos también, esperando los abuelos. Bienvenidos a todos, gracias Gobierno de la Provincia, Municipalidad de Capital, por acompañarnos. ¿Quién más me falta? Me falta la más divina, un beso enorme que hoy vuelo y hacemos creolipólisis, un tratamiento destructor de la grasa, así totalmente. En lo de Cosmetología Integral, a Maricela un beso enorme por las uñitas, tratamientos faciales, corporales, divino en la tanda publicitaria, ya la pueden ver en el spot, pueden visitarla en redes. Súper recomendable, económico, bárbaro, me encanta, me encanta. Además, yo siempre lo digo, lo sugiero, no solo el tratamiento es bueno, sino el espacio que uno se brinda, ¿no? Para una misma. El mimo que te das para hacerte un tratamiento en el rostro, en las uñitas, en los pies, en depilación, bueno, en muchas servicios que ofrece ahí Maricela. Un beso enorme que queda en Ciudad de la Banda, ¿no? Y tienen teléfono de contacto. Un beso enorme, ¿a quién más? Creo que nadie más. Un beso enorme a todos ustedes. ¡Ay, a mucha mujer! Por favor, mis chiquitos. Mis chicos, un beso enorme a los chicos de Mucha Mujer Peatonal Tucumán 22, gracias por estar ahí, gracias por el aguante. Y los chicos como intensas y como Maricela y como mucha mujer se están preparando para el teatro, para nuestra comedia musical con el número uno del humor. Pochi Chávez, los espero a todos el día viernes 2 de abril, fin de semana, de fin de semana largo, Semana Santa. Pueden ir a disfrutar nuestra propuesta, ¿no? Esta propuesta de comedia y música. Ahí lo vamos a tener a Pochi Chávez con todos sus cuentos divinos, que la verdad uno lo ve a Pochi Chávez como que jaja. Te comenzás a reír, es increíble. Entonces los invito obviamente a disfrutar y les parece que los invito, adelantamos un poquito con él y con mi música, lo que va a ser el viernes 2 de abril en el Teatro 25 de Mayo, 21 horas, creo que vamos tres días o cuatro de venta, ya están media cuarto de sala vendida. Les pido que si quieran ver nuestra obra, ya compren la entrada ahora mismo en el Teatro 25 de Mayo o en teléfono de consulta que sale en redes sociales, Morena Cantante. Lo pueden hacer para que puedan gestionar su entrada, si no tienen tiempo de llegar se pueden reservarla o hacer comprar y todas esas cosas. Vamos a la música, ¿les parece? Vamos a disfrutar este adelanto de lo que será el viernes 2 de abril en el Teatro 25 de Mayo. ¡Panamos! Ven junto a mí y abrázame como antes Acuéstate, que quiero serme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Lo nuestro toca a su fin Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso es junto a mí Por eso es junto a mí Hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y así decir adiós No hay más, no hay más, no hay más Cuando suelo Lo nuestro toca a su fin Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo, si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso es junto a mí, hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió, entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar a separarnos y así decir adiós Ven junto a mí, y abrázame como antes Bésame como antes, acuéstate Quiero serme tuya, quiero serme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Y hablando así de suegras, de la rivalidad que hay entre suegras Llegan las fiestas Y para, habito que todo es calma y armonía Todo entonces para disimular A veces, por ahí le dice, le dijeron a la suegra Dice, vamos a Lipper, vamos a comprar algo Para disimular, no se van queriendo Pero van a la paracita Y va a ser de que, entran a Lipper, che, cuyche con la suegra Y de allá viene un asaltante Viene robando de todo, che, lo encarga un tipo Dice, este, vos me has visto robar Sí, le dice, el hombre Agarra, saca el revuelto Y tiro para la mierda Sí, caminando, encuentro a otro Vos me has visto robar Sí, le dice Le mete un tiro Y cunche estaba con la suegra Y viene el vengar a cunche Y le dice, este, vos me has visto robar No, desprecha, te ha visto playa Y de acuerdo cuando Yo estoy como cansado, agitado Este Cunche va disimuladamente Ha visto haciéndose el que le olía Porque la suegra estaba internada Va, llega el doctor Y le dice, carita, me dio Haciéndose, simulándose Buenas tardes, doctor Buenas tardes Aquí está internada mi suegra Sí, le dice, ahí está En la habitación, 32 Este, mire, doctor Le voy a hacer una pregunta, dice Y contéstame con la mano en el corazón Sí, dice, ¿qué quieres saber? ¿Hay alguna esperanza De que no se salve? No, le dice, el doctor Ya va a morir la vieja Ay, gracias, doctor Por levantarme el ánimo Y bueno Y hoy es este chamabecito Para la suegra La suegra que lo trata mal Al hierro A ver, vamos en permiso Vamos con el poquito de alegría Es... Cuando se muera mi suegra Cuando me agarraba Me sabía maltratar Me escondía lo vino Si no me lo echaba sal Por eso cuando se muera Que fiesto que voy a armar Yo le sabía tener miedo Porque era una vieja loca Un día casi me mata Porque ese día perdió boca Y para las elecciones Y para las elecciones Esa vez me han internado Han perdido los radicales Conmigo se ha desquitado Por lo que me ha hecho vida Ahora me voy a desquitar Cuando me agarraba Cuando me agarraba Me sabía maltratar Me lo escondía lo vino Si no me lo echaba sal Por eso cuando se muera Que fiesto que voy a armar Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo canto La noche se pedía